Esta es la información, los comercios establecidos del Centro Histórico que están afiliados a nuestro centro son los que participarán en El Buen Fin en su edición 2014 que se realizará del 14 al 17 de noviembre. La presidenta de esta asociación, Adriana Marbelli Costanzo Rangel, dijo que están garantizados los descuentos a través de los convenios que firman ante Concanaco porque se establece el porcentaje que se ofrecerá en su mercancía, mismo que deberán de respetar. Indicó que los negocios participantes contarán con la propaganda autorizada en cada uno de los establecimientos, la misma que es la oficial. El secretario de Educación, Juan Manuel Carread López, informó que para brindar mayores oportunidades de desarrollo a la juventud en San Luis Potosí, el gobierno del estado ha creado más de 42 nuevos espacios para la educación media y superior. Explicó que durante la actual administración estatal se han incorporado al bachillerato 20.588 jóvenes, por lo que la matrícula creció un 22.8%, mientras que el nivel superior, más de 21.450 estudiantes ingresaron a instituciones educativas, por lo que se incrementó entre un 35.9% el número de espacios en este nivel, 4.277 en el último año. En México, todos deben asumir la responsabilidad de lo que les corresponde hacer, afirmó lo anterior el presidente con licencia del CEN del PAN, Gustavo Madero Muñoz. En su visita a San Luis Potosí para participar en los trabajos de conformación de la plataforma político-electoral que se propondrá para el próximo año, Madero Muñoz anunció que ante los acontecimientos que se viven en el país por el caso de Iguala Guerrero, se solicitará ampliar el Pacto por México en materia de seguridad, combate a la corrupción y blindaje electoral, aseguró Gustavo Madero.